Esto es Los Discos de Mis Amigos, una serie de encuentros con distintos músicos sobre sus discos más recientes. Hoy, Mosaicos y Ultra, de Odd Mami. Hola, estoy acá sentado en una plaza del barrio del Grano. ¿Por qué? Porque me acompaña, porque le hacía una introducción como si fuese un programa de historia. Estoy acá con Odd Mami. A algunos le decimos, Elena, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, tengo un cafecito acá. Tengo un cafecito así que está todo bien. Sí. Bueno, este es un podcast donde hablamos, es un blogcast, porque tiene video, donde hablamos sobre discos y el proceso para hacerlos. Y lo que tenés vos últimamente es que sacaste un disco y después, muy poco después, sacaste un EP. Sí. Y yo quiero hablar de eso. Quiero saber por qué, cuándo y cómo. Claro, o sea, ¿cómo fue la transición de pasar de una cosa a otra? Sí, ¿y por qué como artista dijiste, bueno, ahora voy a hacer esto? Ok. Pero quiero que empecemos por tu disco, que es lo que más me importa. Vos hiciste un álbum. También me gusta preguntar por qué la gente dice, bueno, ahora voy a hacer un disco. ¿Por qué dijiste, bueno, ahora un LP, un álbum entero con canciones? Muchas. Ok, como que lo primero que me pasó a mí con Mosaico fue que en un principio yo, en 2019, había empezado a sacar música, pero era más o menos sin contexto, como que yo sacaba temas, temas, temas. Me regustaba, hasta que en un momento dije, yo no puedo seguir sacando temas solo porque sí, pero por elección propia de eso. O sea, más que nada porque yo también crecí escuchando más que nada discos. O sea, como que vengo de otro palo al de la música con el que empecé. Yo empecé como más del lado del trap, ponele, solo porque mis amigos también estaban haciéndolo y bueno. Pero siempre como que me sentí un poco diferente a lo que hacía. Y eventualmente como que les fui encontrando como la forma de hacerlo más mío. Y en un momento dije, che, no, en realidad es más por acá. Y así es como nacieron como las primeras instancias de canciones que yo podría decir, bueno, esto siento que pertenece más en un universo de un disco más que en un universo de un single. A mí me gusta mover la cámara mientras vos hablas. Sí, me gusta. Es como, me vas. Justo decías, en 2019 era quizás re común que haya miles de artistas que sacaban canciones de alguna. Sí, sí, sí. Y era todos los meses. Era una forma youtuber de hacer música que era que hacías un tema por mes y encima era colaboración con 22. Me acuerdo que era tipo Ruki, Lucho, SSJ, coma, no sé cuál, coma, coma, coma. Eran siete cosas y después salía el remix que era con tres más y todo así. Y en un momento alguien dijo, che, estábamos haciendo discos, ¿se acuerdan? Che, hagamos discos. Ahora te pasó algo así, como que te sentiste medio ajena. Me sentía ajena ya desde un principio un poco. O sea, más allá de que me re gustaba y que tenía sentido para mí lo que estaba haciendo. En un momento como que simplemente dejó de tener el sentido que capaz tenía para el resto de mis colegas. Que después al final todos sacaron de un disco también porque siento que la música que intentábamos hacer iba más para ese lado, más que para el de, bueno, single, single, single. Y con Mosaicos lo que pasó fue que decidí hacerlo y estuve dos años haciéndolo, un montón. Pero más que nada porque todavía no entendía por qué estaba haciendo un disco. Es como que yo sabía que quería hacer un disco y sabía que lo estaba haciendo pero tampoco entendía por qué y tampoco entendía qué pertenecía dentro de ese disco. Y lo fui descubriendo a medida que lo fui haciendo. Por eso tardó tanto tiempo. ¿Qué sí sabías cuando arrancaste? Sí sabía que quería salir de lo que estaba haciendo en 2019. Sí sabía que quería que sea, que pruebe aristas nuevas que venía con ganas de probar. Yo siempre toqué lo bajo además, entonces sabía que quería que tenga instrumentación de verdad. Y quería también como un par de canciones más románticas porque yo soy una persona que a veces tira lo romántico musicalmente. Ahora ya no, pero en ese momento sí. Y lo que pasó con Mosaicos es que demoró bastante, demoró dos años, casi tres en hacerse. Y nada, fue como que lo fui encontrando de a poquito y como que me permitió un montón como investigar qué era ese disco. Y después salió y me re gustó, pero lo que pasó después fue que tenía muchas ganas de seguir haciendo música. Y Ultra, que es el EP que más orgullo me dio a hacer, como el proyecto que más pongo las manos en el fuego por él. Es un poco, el otro día vi el video que hicieron con Isa de esto. Y es verdad eso, que en el primer disco uno quiere mostrar todo lo que hizo hasta ahora en su vida, todo lo que vivió. ¿Querés hacer Mosaicos? Bueno, trata de eso. El nombre viene desde ese mito de que el mosaico está hecho de azulejos rotos y forma un mosaico que es algo más grande. Y como que podés crear con distintas partecitas otra cosa. Y esa era como, bueno, diferentes partecitas mías que conforman esto. Pero es verdad que en el primer disco querés meter todas las cosas que sabés y todo lo que aprendiste en tu vida. Y hablar de todo lo que sos. Y después es como que siento que empieza a bajar datos un poco más puntual. Y más del presente o más de conceptual capaz. Que es lo que me pasó con Ultra. Para que un día yo estaba mirando una obra en un museo y me entró un paquetito de información al cerebro. No me voy a olvidar más. Estaba así y es como tenía así como un archivo que faltaba que lo, viste, como descomprimirlo. Y cayó ahí tuqui y decía Ultra. Mi cerebro decía Ultra, Ultra. Y ese archivo, ¿qué contenía? ¿Cuál es la lata que te bajó? De hacer un EP que tuviera un concepto atrás. Que tratara de la angustia y cómo se puede llegar a sentir como una sensación un poco más gráfica. Yo lo tenía pensado como un puñal en el pecho, ¿entendés? Como la angustia. Viste que cuando estás muy angustiado sentís como si alguien estuviera sentado en tu pecho. Y decís, ¿por qué siento que tengo un ladrillo en el pecho? Y nadie más lo puede notar. Bueno, y así es como nació Ultra. Es como que me llegó el paquetito con la información y me bajó con las refes de la música también. O sea, me bajaron las refes de la canción. ¿Cómo se naría esa idea? Sí, sí, sí. Y yo estaba tipo, le mandé audios a todos mis amigos, a todo el mundo, a mi manager, a todo. Estaba tipo, no me vas a poder creer, mirá, bla, 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 bla. Y eran tipo minutos y minutos enteros de audios. Y después se hizo exactamente como lo había pensado. O sea, es rarísima la historia, pero me pasó. Estoy familiarizado con el concepto de mandarle muchos audios a la gente cuando tienes una idea. Y es como, audio de, es como, esto y tal cosa y tal cosa y tenemos que hacer tal otra. Me encanta ese momento. Sí. Entonces, antes de volver a Ultra, quiero volver al disco. Para así vamos en orden. Cuando, el disco entonces lo fuiste descubriendo en el camino, te comillas. Y lo que descubriste en el camino fue que era un rejunte de lo que eras. Un poco, ¿no? Como esa idea de los mosaicos. Sí. Como de cosas que tienen que ver con voz desde hace mucho tiempo. Claro. Habías bajado ahí. Sí. Y cuando terminaste el disco, lo escuchás ahora, lo tenés ahí terminado, ¿sigue siendo esa la explicación o encontraste alguna otra cosa que no, que no, que no, a veces pasa que cuando terminás la obra decís, ah, esto tenía que ver con tal cosa. Yo creo que necesitaba hacerlo en orden de que existan cosas nuevas. Como que necesitaba purgar eso. Aunque no tenga tanto que ver conmigo ahora, y aunque no es que, o sea, yo sé que si digo esto, la gente que me escucha me va a querer pegar un bife, pero a mí no me encantan mosaicos. No, qué ganas de pegarle un bife. No, o sea, la gente lo ama, no sé por qué, o sea, yo entiendo por qué, pero también yo ahora, Elena de ahora, digo, meh. O sea, pero también encuentro que mucha gente... Pero eso pasa siempre, ¿no? O tiene que pasar, qué sé yo. Sí, hay mucha gente que lo ama ahora, y hay mucha gente que me dice, ahora me encanta Ultra, pero en su momento curtí mucho mosaicos, entonces, y yo tipo, claro, siento que tenía que suceder mosaicos, como para que yo pudiera seguir haciendo música, y me representa hasta cierto nivel, o sea, cuento un montón de cosas de mí, cuento un montón de intimidades de cómo yo siento las cosas, y además hay muchas, muy buenas canciones, o sea, aunque que a mí no me guste del todo, yo sé reconocer que hay buenas canciones, porque no sé, hay una canción que para mí es el himno del amor que inventé, que es 1-3-1-2, que a mí me parece que dije, hoy en día tampoco lo podría replicar, viste, como que digo, en ese momento en mi vida estaba tan, tan como emocionalmente abierta a escribir algo así, que siento que, que tipo, no sé, creé algo sin creer que después terminó representando un montón de cosas re importantes para mucha gente, y es el tema con el que a veces tengo que cerrar con ese tema, de lo mucho que le gusta a la gente, que es un momento dentro del show, y bueno, y es como, aunque ahora me haga la alterna y me haga la loca, ¿entendés? No puedo, tipo, ahora estoy tipo, hoy sí los pedales me encantan, bueno, y es como, bueno, pero nenita, tenés que cantar tu canción, cantá tu canción. Sigue siendo como que pasa el tiempo y seguís descubriendo cosas de vos que tenés que poner en tu arte, como que al final sigue siendo, como que seguís haciendo, sumándole cosas al mosaico, como que el LP también era como, bueno, nuevas cosas de Elena, que toca al bajo y incluso a pedales, y qué sé yo, y eso a veces siento que siempre nos pasa que cuando tenemos una idea nueva que queremos hacer con nuestro arte, es como, ah, lo anterior Sí, lo anterior era pesta, sí, sí, sí. ¿Quién era ese, tipo? Quiero que si el chico que estuvo ahí parado un rato, evidentemente, para pedir una foto y se cansó y se fue, perdón. Ah, ¿había alguien? Sí, había un chabón ahí que estaba como así. Listo, preparadísimo. Y como esperando que alguno hiciera un silencio y nadie hizo, bueno, perdón. Si ves este video, perdóname. Este momento en tu video, en el video es la foto, es mucho mejor que una foto. Sí, sí, sí. Hablamos de vos. La gente se apropia de tus canciones a un nivel que después no importa lo que vos sientas con esa canción, si te gusta mucho, te gusta poco, pasás un tiempo, no sé qué. Que encima ni pasaste tanto tiempo que sacaste ese tema. No, 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 ni dos años. Ni dos años, ya estás como, bueno, soy otra. Sí, es verdad. Pero un poco también manda lo que la gente sienta con esas cosas, ¿no es cierto? Claro, o sea, siento que una vez que vos haces música y la entregás así al mundo, te tenés que comer también el hecho de que hay gente que, nada, va a usar esa música. No son más tuyas las canciones. No, 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 pero yo creo que eso es lo divertido. Claro. O sea, eso es lo bueno. Y es re loco cuando haces algo en tu casa o triste o lo que sea y de la nada ves que un montón de gente se lo tatúa o lo canta o hace un cover, ¿entendés? Entonces es como que digo, es re lindo que todo lo que a mí me atraviesa al final era una experiencia popular, solamente que yo lo puse en palabras musicales y ya, ¿entendés? Entonces, siento que eso es lo único que me divide a mí con la gente que capaz no hace música pero que sí la disfruta mucho, es que capaz yo me especializo en poner en palabras y una situación musical y darle un contexto a algo que vivimos todos, ¿entendés? Entonces, y es como que, nada, o sea, mosaicos para mí, a diferencia de Ultra o a diferencia de lo próximo que voy a sacar, sí tiene esa cosa más que podés agarrar a alguien que querés y abrazarlo y escuchar el show y darle besos y decirle, te amo, ¿entendés? ¿Y con tus cosas nuevas no se puede hacer ese pedo? No, no. ¿Y por qué no? Para nada. ¿No te interesa más el asunto? No. ¿Y dónde está tu mente ahora? ¿O dónde estuvo tu mente cuando arrancaste Ultra, que te bajó esa data en el museo, dijiste, bueno, tengo que hacer un EP que vaya por este lado, ¿cuál era ese lado? El lado era... Perdón, me elegiste antes, la angustia, qué sé yo. Sí. Pero, ¿cómo lo traducías a música? Bueno, en su principio fue entender bien cómo quería que suene, yo sabía que quería que suene más alterno de lo que ya venía sonando, mis videos siempre tiraron un poco más a alternativos, entonces yo siempre toqué con banda, después, antes de hacer Ultra, ya empecé a tocar el bajo yo en la banda. Y nada, básicamente como que yo sabía que quería que suene más pesado. Y más que nada porque la música que yo escucho, en general, en mi vida, es más pesada. Yo no entiendo por qué difurqué hacer otra cosa si la música que yo escuché toda mi vida... Estabas mareada. Si estaba un poco mareada. Pero no entiendo por qué si toda la música que yo escuchaba era mega alterna, porque tipo, lo trasladé de forma como más diferente a la hora de hacer yo mi propia música. Que está bien, uno tiene que probar todo, o sea, si tenés la posibilidad de probar de hacer toda la música que quieras. A veces, sí, uno tiene que como que sacarse cosas de encima y después encontrás lo que de verdad querías, un poco más atrás. Sí. Tenés que pasar por esa etapa. Pero empecé a hacer la música que yo escucho, básicamente. Entonces las refes ya estaban, solo tenía que ser como más clara con cómo quería sonar y por qué quería sonar así y darle un contexto. Y además apropiármelo yo y hacer lo mío, porque la verdad es que uno puede tener todas las refes del mundo, pero vos vas a sonar a vos. A mí me pasa con... No lo puedo decir porque es tu música, pero... ¿Qué pasa? Que a mí me pasa... ¿Algo feo? No, es algo hermoso. Y decilo. Pero todavía no salió tu disco. Bueno, a mí me pasa con el futuro disco de Lichi, que ya van a ser, que cuando lo escucho, veo la... entiendo la refe, pero lo hiciste completamente tuyo. Es como que traspasa la refe completamente y ya es tuyo, no tiene nada que ver. O sea, se entiende el contexto de la creación, tipo, capaz qué estabas escuchando, qué te gusta, cómo te resuenan las cosas a vos. Pero es como que cuando vos tenés tu propia identidad, hagas lo que hagas y la refe que tengas, siempre va a haber algo que va a marcarlo como tuyo. Y siento que eso es algo que... no me quiero poner un estándar yo, pero yo siento que yo hago que las cosas suenen a mí y vos hacés que las cosas suenen a vos. Y siento que eso es algo re lindo, la identidad es re importante dentro de la música. Re lindo y siento que... primero, gracias. Re lindo y siento que es el resultado de un proceso. Nunca es... nunca es lo primero que hacés lo que suena tan a vos. Como que te pasó a vos, bueno, exactamente. Claro. No podía no pasar eso primero. No es que decís, uy, qué disco raro que hice el otro día que no me identifica más. Bueno, pero tenía que pasar sí o sí porque si no, no llegabas nunca al core de la situación. Y voy a seguir llegando a medidas. Total, total. Pasa el tiempo. Vas a seguir pasando, total, totalmente. Vuelvo a esta pregunta que ya me respondiste, pero quiero más detalles sobre esto. Cuando decís, bueno, ahora encontré mi sonido, el sonido de Elena o el que estás más cómoda hoy. Sí. ¿De qué está hecho? Y está hecho mucho como de capaz bandas un poco más... como eso, más banda. Yo tengo de refe mucho... o sea, me gusta mucho tipo Radiohead, o me gusta mucho Elliot Smith, me gusta mucho Slow Palp, o Pretty Cool, no sé. Claro, vos sos una alternativa. Perdón. Claro, ¿qué haces cuando no tengas esos traperos, boludo? Vos sos una... vos tenés que ir a tocar a Moscú. No, a Stramer. Igual sí, o sea, también es como que hay un lado mío que le hubiese encantado tener una banda y ya, ¿entendés? Ajá. Y tener una banda y tocar el bajo y no hacer nada, estar ahí, tipo... Ser la bajista. Ser la bajista de Pelirroja con Flequillo, que canon de todos los lugares. Sí, sí, sí. Es como que, no, un personaje default y soy yo, obviamente. Un NPC de Stramer. Sí, 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 es tipo, wow, una Pelirroja con Flequillo, bisexual, que toca el bajo, sorpresón. Y soy yo. No, básicamente eso, como que me gusta mucho la música un poco más... ...pizada. A mí, no sé, qué sé yo, como que... En realidad, no sabría decirte como todo lo que me gusta, me gusta un montón de cosas. Pero sí sé que, tipo, los sonidos como que tiran más a banda o tiran más a distorsión o tiran más a, tipo, medio shoey, medio alt. Es lo que más me gusta. Pero también me gusta mucho el folk, también me gustan mucho las canciones muy tristes, muy, tipo, folk, bien triste, bien simplón, guitarras gigantes, Big Thief, esa onda, ¿viste? Ok. Capaz eso. Y bueno, también me encanta el pop, o sea, también fui a ver a Taylor Swift y... ¿También sos eso? Mato por Dua Lipa, ¿entendés? Vos me decís, matá por Dua Lipa y yo lo hago, matá por Salina Carter, te lo hago. Pero no está tanto en mi música, capaz está en mis melos. Soy una chica muy pop en melos. Ok. Bueno, ahí te iba a preguntar, ¿cómo nacen el proceso de composición de todo el mundo? Hoy en día, en una época era como, bueno, escribe sus canciones y las graba. Y ahora como hay miles de formas de llegar a que tu canción exista. Sí. ¿Cómo es tu proceso? ¿Cómo arranca? Nada, o sea, empieza capaz, yo traigo dos o tres canciones que yo creo que coexisten en un mismo universo musical. Por ejemplo, a mí me pasó con canciones que yo puedo poner en un mismo lugar. Me pasó con una de, con una que se llama Allen Street, otra de Bea Badui, que es, yo la amo, es una chabana que amo con todo mi corazón. Y otra más de, no sé, de Slow Palp, creo. Que dije, bueno, estas tres canciones de estas tres artistas diferentes pertenecen en un mismo mundo para mí, de refe, ¿entendés? Como, de esto tenemos las guitarras estas que me gustan, de esto está la melo esta que me gusta, me parece más hitera. De esto está la parte, no sé, como es la batería o lo que sea. Entonces es como que capaz al estudio yo digo, miren, tengo estas refes, quiero hacer un tema que tire más a tal, ¿entendés? Y llevo esas refes y digo, bueno, empecemos a crear en base a eso. Capaz buscamos variaciones de, no sé, si una guitarra hace de una forma, nos posicionamos dentro de un lugar parecido en cuanto a acordes. Y empezamos a probar alrededor de ese acorde principal que tienen capaz las otras canciones. Y bueno, empezamos primero a hacer melos, de guitarras, creamos guitarras primero. O sea, vos, el germen de una canción, tu primera idea es a qué tienen que sonar las guitarras, a qué tienen que sonar eso, pero no tenés una melo todavía, no tenés una letra, no tenés ni idea. No, no, no. Lo primero es el mood sonoro. El mood sonoro, y yo me doy cuenta si me sirve o no ahí, que eso es re raro, pero es verdad. Que es como que apenas empieza digo, no, o tipo, sí, 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 sigamos. Nada, una vez que tengo más o menos como el mood de la canción, agarro un dinámico, si es posible, y empiezo a talarear melos. Ok. Y a partir de ahí empiezo a describir después de las melos. Usualmente, capaz empiezo con el verso. Hay mucha gente que empieza con el estribillo, que capaz es lo primero que le cae. Yo muy pocas veces tuve así la iluminación de un estribillo primero, siempre es como que creo el verso primero. O capaz se me ocurre un puente. Los puentes me encantan. Dato de Elena, me encantan los puentes. A ella le encantan los puentes. A Elena le gustan los gatos, le encantan los puentes. Y nada, y una vez que tengo las melos, empiezo a crear la letra encima. Pero yo también hago, yo siempre escribo en papel todo. Y agarro una hoja y la divido al medio. Primero, tengo palabras claves que quiero usar para cada canción. Por ejemplo, si yo sé que quiero escribir una canción que es como, bueno, vino Lichi, paseamos y tomamos café. Es decir, un temazo. Sí, literal. Podría ir bien en mosaicos, ¿viste? Esos temas que son tipo, y el sol era re lindo, y estaba con Lichi. Bueno, es como que pongo en como palabras clave, que capaz no voy a usar, pero que son el mood de la canción. Ok. ¿Entendés? Es como que pongo, bueno, café, viento. Solamente yo escribo re bajón, entonces capaz es tipo muerte, destrucción, ganas de morirme. ¿Cafecito? Cafetito, sí, sí. Consejo para la gente que le gusta hacer música, pero a veces no sabe de qué escribir. Si no tenés la menor idea de qué escribir, agarrá una historia, algo que te guste, y le escribís la canción a la historia. Pero eso está re bueno, porque a veces yo no sé de qué hablar, por ejemplo, porque... No sé, ahora estoy escribiendo muy existencialista todo, pero puede ser que en algún momento ya no tenga de qué hablar, y seguramente recurra a querer inventar cosas, querer inventar historias, que me encanta. Y me parece re noble el storytelling de las canciones. ¿Cómo se llama cuando muchas cosas pertenecen al mismo mundo? Multiverso. No, a ver, ¿por qué? El multiverso de Litchy. ¿Viste que vos entrevistaste a Marian? De mi amigo. Sí. Bueno, él me ayudó a componer algunas cosas, es mi disco nuevo, y yo estaba ahí con él, y yo soy muy, tipo, en todas mis canciones digo algo, y no soy muy de divagar, y que no se entienda que estoy diciendo en cuanto a la letra. Y él me dice, no, yo digo, o sea, yo digo lo que quiero, y después que la gente, tipo, interpreta lo que quieras, y que no tenga sentido, está bien, también, y yo soy real, tipo, no, pero tiene que tener sentido. Y él, tipo, no, pero, ¿entendés? Y es verdad que a veces el pivague de letra está muy bueno, porque vos después le pones el peso que vos quieras. Yo, tipo, el otro día, yo tengo una vecina que amo con todo mi corazón, shoutout a Sophie, me dio pasofrola el otro día, que le hizo la abuela, y ella me dijo, no, yo amo, me veo invencible, me pone muy triste, y yo escuché la música, que ella me hablaba, que era muy triste, y yo no le veía lo triste. Y lo que pasa con Mare, que es un fucking genio, es que, como es tan ambiguo a veces lo que dice a Sophie, mi vecina, le pegó triste, y a mí me pegó neutro, porque dije, claro, ella lo atravesó de otra forma la letra esta, porque no es explícitamente algo, es explícitamente algo si vos querés que sea algo. Entiendo. Para mí era una compañía esa canción que estaba escuchando, pero para ella la conozcaba mucho, ¿entendés? Entonces, ¿para qué vas a sobrepensar tanto la letra, de que se entienda, si después cada uno va a hacer lo que quiera? Sí, 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 es tipo, hacé lo que quieras, nena. Y bueno, pero yo escribo diferente a eso, pero me pareció increíble eso, y siento que tiene mucho sentido. Además, bueno, la banda que tienen ellos, que tienen muchos discos, yo calculo que en un momento está bueno dejar de hablar puntualmente de situaciones puntuales todo el tiempo, porque digo, ya no sé qué contarte, entonces, es como que ya usé el recurso de mi gato muerto, de mi corazón roto, ¿de qué vas a querer que hable? Claro, total. Vos dijiste que ya estás en una etapa donde ya estás empezando a cocinar lo que viene. Sí, sí, sí. Quiero saber... Ya está bastante cocinado. Está bastante cocinado. Quiero saber cómo, qué sentís, ya que cambió, así como cambió... Pero, pero, termino. Falta emplatarlo. Ella quería usar la palabra, que es mi gran palabra. De mosaicos a ultra pasaron un montón de cosas, en tu interior pasaron. Sí, sí, sí. De ultra a la cosa emplatada esta, ¿qué hay? Pero te digo que, cronológicamente igual, ultra, por las emociones que abarca, es previo a mosaicos. Porque ultra está escrito desde un lugar más de yo, a los 13, ponele. Ok, hurgaste. Sí, sí, sí. Usé el recurso de cuando tenía 13, 12. Pensaba que... ¿13, 12? Pero yo pensaba cuando era chica que nunca me iba a dar un beso con nadie. Tipo, que me iba a morir sin haber probado que alguien me dé un beso. Entonces tengo un tema que ya no va a pasar. Y en un momento dice, quiero un chico lindo que me quiera besar, pero no va a pasar. ¿Quién quiere otra cosa? Sí, igual, vos. Como que digo, hoy en día, no soy grande, ya me enteré que no es así la vida. O sea, que después pasan cosas buenas. Pero en perspectiva, ultra está desde mis pensamientos aún más chiquitos. Pero bueno. Ok, entiendo eso. Pero vino después. Sí. Lo encontraste después. Sí, 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 lo encontré después, pero es muy loco haber hecho... Me siento como las pelis de terror que hacen tipo la 1, la 0. ¿Cómo nació el asesino? Sí, sí, sí. Total. De ultra a lo nuevo, ¿qué cosas nuevas cambió tanto como de Mosaicos a Ultra? ¿Tipo tu mood con la música que haces? Sí. ¿O qué? Se nota que el comentario que más recibí en Ultra fue tipo, che, cuánta evolución en cuanto a tipo madurez, ¿viste? Sí. Ey. Porque Mosaicos es muy lindo, pero es un disco muy junior para mí. Es como, es muy lindo, es muy dulce, pero no tiene la perspectiva de las cosas feas de la vida. Tiene como, capaz, los temas de desamor son tipo, ah, qué garcia esto, mal ahí, ¿entendés? En vez de ser tipo, no voy a morir en el disco porque en este disco que estoy haciendo, ni siquiera me puse a... No tiene ni una canción de amor. O sea, no burgo ahí, jamás. Pero habla más como de un tipo, uh, ¿para qué estamos acá un poco? Tipo, ¿qué hago acá? Don't go there. Sí, sí, sí. Es un disco conceptual y sigue básicamente una línea, una historia que yo creé, pero es una historia que es como una peli coming of age, como de esas pelis donde no pasa nada, solamente hay crecimiento personal del protagonista. Es eso, es un disco donde puntualmente no pasa nada, no me muero, no explota el mundo, no nada. No hace falta todas esas cosas, claro. No tiene ese dramatismo, pero tiene una cosa de nostalgia y tristeza referida a la nostalgia que es desgarradora para mí. Es como, lo escucho, y no es porque lo haya creado yo porque yo soy la primera en darme con un palo, pero digo, yo siento que evoqué mucho la sensación de la nostalgia y la sensación de tipo, el paso del tiempo y como, como a veces el mundo se olvida de cuidarte cuando pasa el tiempo. ¿El mundo se olvida de cuidarte? Sí, sí. Esplayate. Es como que capaz, no sé, cuando sos chico tenés todos estos resguardos y después pasa el tiempo y pasan las cosas y como... Tienes que encargar vos. Y te tenés que encargar vos y capaz es todo muy hostil, ¿viste? El mundo y la gente y las relaciones sociales y lo que sea. De hecho, es algo que nombro bastante, ¿viste? Como, tipo, ¿por qué pasa el tiempo y por qué me duele todo esto? ¿Entendés? O también la protagonista del disco, que no soy yo, sino que es como un alter ego, que no es explícito, simplemente me lo creé yo para crear bien la historia. Siempre es como que mira mucho el cielo durante todo el disco, es como que habla mucho del cielo, tipo de, como, tipo, como preguntándose, como, bueno, ¿y ahora? ¿Entendés? Sí, entonces es como medio una situación de crecimiento personal, pero que es muy nostálgico y muy sufrida. Y está muy bueno, y musicalmente creo que me fui un poco por las ramas. Bien, igual, tiene temas larguísimos, temas de como cinco minutos. Tengo muy Radiohead, muy In Rainbows. Compré, compré la banda. Hay un tema de llamada, mira, bueno, deja, hay un tema, hay un tema, hay un tema, que dura cinco minutos y es literalmente, Elena, Meets, Radiohead, hicieron un tema y quedó recopado, bueno, a veces. Estás poniendo la vara en la terraza, así que más vale que después. Sí, 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 ahora te lo muestro. Vos estás segura de lo que estás diciendo, ok. Sí, 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 hay de todo y siento que hay de todo en un mismo universo, no es que, no es que divague música, gente, sino que todo pertenece más o menos, todo tiene sentido, tiene coherencia. Pero bueno, es una historia, es un disco que es una historia y lo podés escuchar y entender la historia, lo cual yo creo que es muy lindo. Pero es eso, como que siempre le puse mucho amor y empeño a las cosas, pero este disco, genuinamente, siento que va a ser como algo importante dentro de mí. Ojalá la gente lo tome también. Sí, 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 es algo que me re identifico en eso de decir, bueno, yo siempre me gustó lo que hice y le puse amor a todo, pero esto que voy a sacar ahora, es como, ahora se viene. Y no es que antes no se vino, pero ahora se viene más. ¿Pasa mismo con tu música? Que digo, siempre estuvo perfecto todo y siempre evocó cosas re lindas tu música, pero siento que también un poco lo que pasó con tu disco es que había una necesidad muy zarpada de vos desarrollar más, tipo, tus gustos y llevarlos más a tu música. Y siento que eso es re noble y además siento que es la versión más genuina de todo lo que hiciste. Sí, sí, sí. Bueno, eso debería ser que todos hagan, siempre que hagan algo, hagan la versión más genuina de sí mismos y así cada vez más. Sí, pero siento que es como re loco eso, porque yo siento que esta es la versión más genuina que tengo yo de hacer música y de que, y que me guste lo que hago. Es como que, obviamente, uno es re perfeccionista y capaz estás con un palo porque decís, no, acá la voz me salió rara, no, acá la guitarra podría haber hecho otra cosa, no sé. Igual eso también puede pasar siempre. Sí, sí. Porque pasa un mes de que lo sacaste y ya se le dijo un chiste en un chiste nuevo que podría haber repetido y como, uh, bueno. Sí, y es que encima también, viste que los discos son esta cosa que si no, si no le pones vos el stop, capaz no parás nunca. Exacto, claro. Tipo, y es como que ya quiero saber qué va a pasar después, qué música voy a hacer después. Pero bueno, es como que siento que estoy llevando a cabo una parte mía que siempre estuvo ahí pero que me faltaba desarrollar más. Y que eso es como, no importa cómo le vaya al disco porque yo sé que al menos, tipo, esto es lo máximo que puedo dar. Entonces, ahora, en un futuro capaz tengo más herramientas aún y puedo dar aún más. Claro, y vas a decir, estoy satisfecha porque con las herramientas que tengo esto es lo máximo que puedo hacer. Claro, claro. Tipo, no se pone mejor que esto. Vamos, relloré. Bueno, no se pone mejor que esto. Hoy. Hoy. Sí. Capaz mañana sí, capaz pasa un día que salió el disco y de la nave me cae un ideón así, un reconcepto resarpado. Y capaz no, pero dije, bueno, en algún momento tengo que terminar de entender, tipo, hasta dónde es. ¿Cómo crees que, o sea, hagamos de esto de ser cada vez más genuino y cada vez que lo que haces te representa más y cada vez tenés más herramientas y por ende lo podés, como que podés desarrollarte mejor? ¿De qué manera podemos hacer, cómo, cómo, si tuvieras que recomendarle a alguien, si pudieras decirle a alguien, bueno, para ser más genuino tenés que, qué? ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué fue pasando que pudiste ser cada vez más genuina? ¿Qué es lo que tenías ahora que no tenías antes? Que no te importe hacer la música que hace otra gente, que no tengas a nadie. O sea, vos hiciste en un momento música que la hacías porque, bueno, ahora se hace esto. Y porque también el contexto que yo veía estaba re buena la música que se hacía y quería también hacer un poco de la música que se hacía. Y aunque me siento influenciada por muchas cosas, no permitir que toda tu personalidad se base en querer estar acorde al momento social, musical, ¿entendés? Y siento que si vos todos los días escuchás ciertas bandas y cuando haces melos te salen de una forma y cuando haces y haces y haces y haces siempre sin querer haces algo que suena a vos y no suena exactamente a todo lo que te rodea, está bien también. Es lo tuyo. Y es como que siento que aceptar cómo vos haces las cosas y estudiarlo y trabajarlo y mejorarlo es como la forma en la que vas a ser más auténtico porque es tu forma. O sea, por algo nosotros escuchamos las cosas que, no sé, escuchamos las bandas que escuchábamos o los músicos que escuchábamos. Sí, porque ellos fueron auténticos y hicieron algo. Y claro, algo que hizo que a uno se le pare de la nada alerje y digas tipo, che, ¿qué onda tipo esto? Y suena re a tal. Por eso me encanta cuando de la nada tipo, no sé, alguien hace algo recopado y después otra gente dice, ah, esto suena a, no sé, esto suena a Dua Lipa, esto suena a King Krul, ¿entendés? Y digo, claro, es porque fueron genuinos, inventaron acorde a ellos y ahora existe toda esta cosa donde alguien te puede comparar y decir, ah, sos medio estilo tal. Y eso está bueno porque no para uno, pero sí para el otro, que decís tipo, bueno, Cleiro, no sé, Cleiro, King Krul, quien sea, lo podés reconocer donde sea. Y siento que eso es re especial y por algo es así y siento que es porque se dieron el espacio de desarrollar bien el por qué les caen las ideas a su manera, ¿entendés? Y como que le dieron espacio a sus propias ideas y a su propia identidad y a su propia forma de hacer las cosas. Pero bueno, es como que no podés negar por siempre lo que te sale naturalmente a hacer. Vas a salir tarde temprano y cuando salga va a estar re bueno y vas a decir, como ha salido antes. Sí, vas a decir, soy un tarado por querer emular todo lo que existe, ¿entendés? Sí, y eso con todo en la vida, no solo con hacer riscos, tipo, con todo en la vida tratar de ser la persona que vos tenías que ser. Sí, negarlos al pedo. Eso. ¿Algo para decir? ¿Yo? Sí. Bueno, es stream. No, a la otra persona. Acá, a esta persona, a mi invitado. Stream el disco de Lichi, está re bueno. No, bueno, es stream la música de cosas. Sí, el de cosas, yo, Elena, la cosa. De la chica. Gracias por sumarte a este ciclo de charlar con la gente de sobre hacer música y cómo se hace. En todos los capítulos hay como cosas que todo el mundo dice, como que todos se van dando cuenta de lo mismo, de ser genuino, o esto de dejar que las castellas respiren, como que la gente se van dando cuenta de las mismas cosas. Y a la vez todos tienen una cosa re única para aportar, como vos. Así que muchas gracias. Y stream. Sí, y stream Lichi.